Te voy a contar una historia que era de mi abuelita, que la vivimos, que era una, mi abuelita era una persona que a través del rezo sanaba. Un día ella se enfermó, se enfermó y la tuvimos que llevar a emergencia en el hospital. Allá en el hospital estaba súper lleno de gente esperando la atención y viene, mucha gente la reconoció ahí, que era la abuelita que rezaba. Entonces vienen, lo hacen pasar, hacen pasar cuando le toca a ella, la pasa y pasamos junto con ella. Entonces al ver la abuelita, una señora que estaba ahí atendiendo también a su hijo, que estaba con vómito, muy decaído, estaba ahí esperando también la atención del médico, que le pasara de todo. Pues él estaba como lacio y no tenía valor, nada. Entonces viene la abuelita en su enfermedad y todo, y le dice, hoy el niño está ojeado, le dice. Y la señora le dice, ¿qué es eso? Le dice, si quieres yo te lo hago. Ya, pues abuelita, porque quizá cuánto se le demora el doctor. Viene y la, 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 la señora le acepta que le reze la abuelita, la abuelita le hace su rezo, el rezo, y el niñito termina de rezar, y el niñito sale arrancando y se para y se, y la señora lo quedó mirando, dijo, hijo, ¿pero qué te pasa? ¡Ay, ya no tengo! Y se sanó inmediatamente, pues después no había que decirle, y tuvo que irse la señora porque el niño sanó, se sanó en el momento, porque tuvo que ver que, y la, y la señora lo quedó mirando porque se paró y se fue, se fue, mami, vámonos, ya, yo estoy bien, ya. Y era eso, pues, y, y la, bueno, y después creo, lo, lo que yo supe que la abuelita, el otro día, la señora lo andó buscando, pues, le llevó un regalo a ella de agradecimiento porque el niñito había sanado y no, y no tuvo necesidad de llevarlo al doctor.